El mes de julio nos trae con él las festividades religiosas de muchas ciudades y pueblos salvadoreños. Es por eso que nosotros decidimos visitar la ciudad de Santa Ana para disfrutar de sus fiestas julias. Pero antes, para agarrar toda la energía necesaria, nos dimos una vuelta por Coctelería Los Azaares. Este es el sueño de una joven pareja que a través de muchos esfuerzos cuentan con un espacio donde nos ofrecen deliciosos platillos. Las delicias del mar son lo que acá podemos degustar. Una variedad de ceviches y cocteles elaborados con productos frescos están a la orden del día. Y es que no es necesario irnos hasta la costa de nuestro país para darnos estos gustitos. Aquí todo es fresco y sus platillos están bien preparados. Solo vea como el Galáctico se convierte en el cóctel ideal para aquellos que quieren probar de todo. Le invitamos a acompañar sus platillos con unas refrescantes bebidas para combatir un poco el calor que hace en la ciudad. Pero no solo son cocteles, aquí puede disfrutar de otros platillos a su gusto. Nosotros probamos los camarones al ajillo, pero hay otras opciones como nos comentan sus propietarios. Iniciamos en el 2017, mis papás tenían un negocio de mariscos, entonces yo aprendí a preparar los cocteles y todo. Entonces cuando empezamos la relación con él decidimos que nos íbamos a dedicar a lo mismo por nuestro rumbo, pero igual en el ámbito de mariscos y empezamos con un triciclo en la calle. Casi siempre iba él a trabajar ambulante, así empezamos el proceso de la venta, así empezamos a ser clientes. Fue bastante difícil al principio porque el trabajo en la calle es un poquito complicado por el clima, lo pesado que es y todo. Pero poco a poco fue como agarrando forma el negocio. El servicio en cuarentena nos ayudó bastante a poder como impulsar lo que sería el servicio a domicilio y todo eso nos ayudó también a hacernos más conocidos, a captar la atención de más personas y gracias a eso pues pudimos empezar con un pequeño local acá, con unas cuantas mesas. Con el tiempo logramos comprar más y gracias a Dios así hemos empezado como a crecer un poquito. Y también gracias al apoyo de los clientes que nos han ayudado siempre y nos han estado apoyando al consumir lo que nosotros preparamos. Estamos ubicados en Santa Ana, estamos bien céntricos, en Google Maps nos pueden encontrar como coctelería Los Azahares, en San Miguelito. La dirección sería 17 Calle Oriente y 7 Mariana Sur, Barrio San Miguelito, esquina número 4. A buen salvadoreño, como decimos, estamos a una cuadra al oriente de Clubers. Pues acá por donde se sacan la solvencia, aquí por el cuartel, que sale en la calle de arriba y doblan a mano izquierda y en la siguiente calle estamos nosotros. Invitamos a todos Santa Ana y los demás departamentos pues que cuando se den una vueltecita por acá nos visiten. Estamos siempre a la orden y igual a las personas que vienen de paseo de otros países, acá siempre hay un espacio para ellos, para que puedan disfrutar sin necesidad de ir tan lejos, porque a veces estar en la playa no se hace muy posible, pero acá tenemos la variedad que normalmente pueden encontrar a la orilla del mar. Tenemos cocteles, hay bebidas heladas y el ambiente que siempre tratamos que esté lo más alegre posible para pasar un buen rato en familia o con los amigos. Ahora sí, vamos a ver cómo se vivió el desfile del correo en las pasadas fiestas julias en honor a la Señora de Santa Ana. En la religión católica Santa Ana es la madre de María, quien es madre de Jesucristo. Y desde el día 12 hasta el 26 de julio se llevaron a cabo diferentes eventos por parte de la iglesia y también la alcaldía municipal del municipio de Santa Ana. El pasado sábado 15 se llevó a cabo el desfile del correo. En este participaron diferentes empresas nacionales e instituciones municipales, dando un recorrido muy entretenido para todos los asistentes. La reina de las fiestas julias 2023, Andrea Linares, irradió belleza y felicidad en todo el desfile. Orgullosa representando esta gran tradición. La música, el baile y la alegría no faltaron y las calles de la sucursal del cielo estuvieron llenas de santanecos y turistas disfrutando el momento. Y un desfile como este no puede llevarse a cabo sin que los diferentes personajes mitológicos salvadoreños hagan presencia. Las gigantonas y los viejos de agosto. Las diferentes bandas musicales pusieron el ritmo para que las cachiporras desfilaran a todo dar. Ese desfile es tan extenso que el sol se ocultó y la fiesta continuó. Y con fuegos artificiales se inauguraron las fiestas julias de Santa Ana 2023. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!